¡Vamos a ti! ¡Vamos! ¡Vamos, jugamos! ¡Vamos, jugamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ven! ¡Ven! Es muy complicado, ¿eh? ¡Vamos, salió! Para el otro lado lo mismo, igual... ¡Vamos, Otuso! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Sí, outy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero también! ¡Quiero también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guarda, Mati! ¡Guardada, Mati! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, quiero! ¡ Bam! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Ey! ¡Novacha! ¡Novacha! ¡Ey! ¡Novacha! ¡Lo va al mismo! ¡Ostidari! ¡Y! ¡A la vuelta! ¡Me es mío! ¡Suscríbete! 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 Lina, Lina, Lina Lina out Juan, Juan, Juan Tranquilo, vale ¡Vamos! ¡Bien! ¡Arriba! 10-1 ¡Bolvo, Bolívar! ¡Bolvo, Bolívar! ¡Bolvo, Bolívar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Llevar! 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 Aplausos ¡Arriba! ¡Bien! ¡Aplausos ¡Vamos! 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 Yo soy quien es, mostrame Sí, amigo, tranqui ¿El primero o el segundo partido? ¡Vamos! ¡Fue esta cancha! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue esta cancha! O el primero o el tercer partido Camiseta con líneas Sí, Pinguina, de negro A ver la camiseta Yo soy quien es el primero Sí, Pinguina Ah, me parece que no soy el primero partido Sí, amigo, ¿sacaste? Después se jugaron dos veces Entonces fue la segunda vez que jugaron, amigo Porque primero jugaron acá Y después se vinieron acá Así que fue cuando jugaron acá Esa camiseta Sí, tiene 7 Es el 10 Puede ser Tiene que ser el 10 Es una banda, no sé Esa partida Estoy tranquilo Bueno, pues puede ser ese O el otro O el que entró Después Y fue el segundo tiempo Por ahí lo tenés Era el 11 Ah, el que estaba mostrando era el 11 No, no No, no Solo, solo, solo Solo, solo ¡Bien! ¡Bien! Bruno ¿Quién sale? Ahí, ahí Es el Bruno Buen hecho, Uti. ¡Te volaste, fuera! ¡Nuestra, nuestra! ¡Bien gancho también! ¡Nacho, uno! ¡Bien gancho! ¡Bien gancho! ¡Bien gancho! ¡Pau! ¡Caquete, fuera! ¡Caquete, fuera! ¡Caquete, fuera! ¡Caquete! ¡Vení para acá! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Nueve! ¡¡Mate! ¡Gol! ¡E! variance! ¡Una más! ¡Ven! ¡Seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Dos bolag! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo, chulo! ¡Vete, fete, fete! ¡Tú, fete, fete! ¡Fuera, feta! ¡Feliz! ¡Feliz, fete, fete! ¡Feliz! 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 Nacho, Nacho. Cuida, Joaquín. No, no. No, no, no. Lino adelante. ¡Cabrón! ¡Tú! Ven, ven, ven. Lino adelante. ¡Van! 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 ¡Los tres! ¡Ven, Nico! ¡Van! ¡Nada uno siempre! ¡Vamos a la izquierda, izquierda! ¡Inquiere Giró! ¡Cuidado! 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 ¡Meteen! ¡Meteen, Nacho! ¡Meteen! ¡Meteen! ¡Nas que avance! ¡Otra milla! ¡Bien, bien! ¡Salí, salí! ¡Se lo olvidó! ¡Vete! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Sacó! ¡Sacó! ¡Sacá! ¡Bien, muchachos! ¡A ordenante, ordenante! ¡Vale, dale! ¡Pensé mano! ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Sacá! ¡Bien, bien! ¡Solo! ¡Solo! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Gracias! 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 ¡Seguro! ¡Claro! ¡Está bien, ve! ¡Mirad a la otra! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Atime! ¡Gracias! ¡Argén! ¡Argén! ¡Fue! ¡Fue! ¡Bien! 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 ¿Querés campear? ¿Querés campear? ¿Quién es una buena toma energía? ¿Quién es%, vamos a trabajar en Colombia con el grupo across mobihen. Con esta al que la corra establece. ¿Quién tiene conflicto y pasen gripe hay? ¿Quién es,ании Japanese, Better? Señor, Señor de ver, ¡Muy volado! ¿Cuál tiene amarillo? Sí, un agujero. No sé si es central. Eso. Al dos. Al dos. Al dos. Al dos. Al dos. Al dos. Intento ahora. Al dos. 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 ¡Gracias! ¡No los tres ahí! ¡Presione! ¡Porque! 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 ¡Felicidades! ¡No los tiros! ¡En desteuko! ¡Bate! ¡Deja el arquero! ¡Tomate lo todo! ¡Dale! ¡Dale couple! ¡Vení! ¡Mate! ¡Mate! ¡Vení! ¡Ya viene! Desde el gol del Mar Fernando Pasóiedo ¡Marí, marí, aban侵 And�res! ¡Colуй! Oliva, cubrí ¡Y con un gol! ¡Una Al , de ¡Arriba! ¡Gracias! Vale, vale, dale. Hála, incide, abajo. A ver, no pasa. A ver, hola Nico. Habla, berri, pues... Shorty, meteste para atrás. ¡Gracias amigo! ¡Gracias amigo! ¡Nada! ¿Cuánto tiempo tenés Pipo? ¡Pipo! 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 ¿Qué hay que no? Lo saco Mateo ahora ¡Pipo! ¡Lejala a agarrar! ¡Lejala a agarrar! ¡Lejala! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dejala agarrar! ¡Dejala agarrar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pipo, cambio! ¡Pipo, cambio! ¡Pipo! ¡Cambio! ¡Bate, bate! ¡Tiro! 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 ¡Vengo acá! ¡Vengo acá! ¡Van a abrir, eh! ¡Van a abrir, eh! ¡Ven! ¡Granca, para! ¡Ven! ¡Combia, para! ¡Aparan, cuando paran! ¡Ven y atento! ¡Atenso! ¡Pará Sandy! ¡Pará! 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 ¡No! 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 ¡Santos! ¡No, no! ¡Santos! ¡Tiro! ¡La vuelta! ¡Cantos! ¡Si! ¡No! ¡Y los apoyadores! ¡Aguantos! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien!